Enlazados en vivo con el chef Félix Gómez para que nos cuente cómo se prepara, a ver si hoy quieren almorzar ustedes el zancochado. Para la cena también puede ser a cualquier hora del día. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días Alejandra. Acá esperando para poder enseñarles cómo podemos hacer un zancochado, un plato suculento que les va a recuperar de este frío intenso. Vamos a pasar primero a enseñarles todos los ingredientes que usamos para el zancochado. El ingrediente principal es la carne de res, la parte pecho, como verás es una carne fresca, roja. Después tenemos un trozo de col, el rico camote, tenemos la yuca, tenemos la zanahoria, un trozo de choclo, la rica papa yungay, garbanzo. Todo esto se hierve aparte para que salga un rico consomé. Tiene de todo, el zancochado, ¿no? El zancochado es un plato pues que es netamente criollo, que tiene de ingredientes, productos peruanos y es definitivamente un energético bárbaro. Y del tamaño del estómago de los peruanos también. Sí, pues sí. Como verás este es el consomé. Este consomé es el resultado de haber hervido durante 3, 4 horas harto hueso y la carne, la carne que es el que le va a dar las proteínas y nutrientes necesarios para que sea un rico caldo. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir esto? Creo que son como 2 horas. Son como 2, 3 horas y ya cuando está por salir, señoras amas de casa, por favor, el detalle es que no le pongan el arroz antes. Verán ustedes que el consomé está casi puro y con unos pequeños puntos de arroz para que degusten mejor el sabor. Todo esto usted lo va a servir para que en su casa, sus hijos, su esposo, se recupere. ¿Y dónde está el arroz? Este es el plato servido. El arroz está, como estás viendo Fernanda, pequeños puntos de arroz. No mucho porque si no ya el caldo se hace muy espeso. Ya se viene exceso, ya papa, camote, col, choco, pase de arroz. Eso es lo que la gente necesita para recuperarse y motivarse en este frío. Este ya es el plato servido. ¡Qué rico! Esto usted lo va a comer con este rico consomé. Cuéntame una cosa, Félix, ¿y por qué se sirve aparte? ¿Por qué primero el caldo y aparte las otras cosas? Porque hay gente que primero quiere calentarse un poquito y como a modo de ablandar la garganta. Y después empieza con lo fuerte, la carne, la papa, el choclo, la col, que es una verdura también bien agradable. Es un plato definitivamente recuperador, Fernanda, que yo le recomiendo a todas las amas de casa que lo hagan para sus hijos, todo su personal de repente en los centros de trabajo también, recuperen a su gente comiendo un rico caldo. También tenemos, por si acaso, la rica patasca. Te voy ahora a demostrar la patasca, que es un plato, pues, muy, muy nutriente. Este caldo hierve mucho más que el sancochao. Como verás acá, mira, tenemos el rico mote. Este caldo ha hervido durante seis horas. ¡Wow! Este es un plato netamente serrano, recuperador, igual. Nuestros incas lo tomaban, o sea, es un plato milenario. Son platos que además, la gente va por un sancochao, una patasca, no solamente a la hora de almuerzo, sino también tempranito en la mañana, almorzar o en la noche también. No, no, las 24 horas. Mira, como ves acá, cómo está saliendo el rico mote y el rico caldo, ¿no? Que es un concentrado igual de harta carne, harto hueso. Esto va acompañado con su rico mondongo. ¡Wow! Este es el mondongo, que a la gente le gusta, ¿no? Al peruano. Y este es el trozo de carne, la parte malaya. Perfecto, Félix. Muchísimas gracias. Entonces tenemos ahí las alternativas para aminorar un poquito el frío. Tenemos el caldo de gallina también, Fernanda. O sea, por eso se llama la casa de los caldos. Tenemos cuatro caldos. Tenemos el caldo de gallina, el caldo de cabeza, el sancochao. Ah, esa es la sopa de sopa. Y esta es la patasca. Así es, Fernanda. Bien, Félix. Muchísimas gracias. Entonces tenemos ahí las cuatro alternativas. Ya saben, si quieren aminorar un poquito el frío, ya pueden escoger ahí entre las cuatro sopitas. Riquísimo. Vamos a cambiar el tono de la información. El incremento en el precio del petróleo nos ha cogido de asalto a nivel mundial. Pero, ¿qué nos depara el futuro sin el combustible fórico?